Buen día, me llamo Andrés Bochy Ortega Hernández y quisiera ofrecerles mi interpretación de la canción Regálame esta noche del gran José José Ojalá que lo disfruten y gracias por su tiempo y atención Bueno, a ver les va No quiero que te vayas La noche está muy fría Abrígame en tus brazos Hasta que vuelva el día Tu almohada está impaciente De acariciar tu cara Tal vez te dé un consejo Tal vez no diga nada Mañana muy temprano Platicarás conmigo Y si estás decidida Abandonar mi nido Entonces será en vano Tratar de tenerte Regálame esta noche Retrásame la muerte Mañana muy temprano Mañana muy temprano Platicarás conmigo Y si estás decidida Y si estás decidida Platicarás conmigo Platicarás conmigo La muerte Estás decidida Gracias a Dios los bendiga God bless you Gracias a Dios los bendiga Gracias a Dios los bendiga